¿Debe una mamá sentirse culpable si no pasó suficiente tiempo con sus hijos y tienen problemas de adicciones? Pues en ese caso habría que valorar un poquito a la mamá, ¿no? Porque si fue una madre soltera que tuvo que atender a sus hijos, pues a lo mejor ahí habría que checar, ¿no? No, más bien es que consigan ayuda. Más bien es resolver el tema, resolver su problema. No creo, creo que somos seres pensantes que tomamos decisiones y en nosotros estás a ver si hacemos las cosas bien o mal. Seres pensantes que tomamos decisiones. Pues a veces pensantes y a cada decisión que tomamos que dice, bueno, me agarraron mis cinco minutos que parecían como 15, ¿no? Oiga, antes de que yo vaya con Froylan, la vida es individual, no me cansaré de decirlo. Sus errores, por lo que usted pasó, que creo que aprendió mucho, porque dos buenos seres humanos sí que ha sabido sacar adelante. Yo, primero, felicidades por Froylan. Gracias. Porque aunque él ya es responsable de sus actos, es reflejo de lo que usted le inculcó, supongo, desde niña. Sí. O desde niña, ¿sí? Yo a Jacqueline, yo a lo mejor mi error fue haberla dejado cuando yo me tuve que ir a trabajar porque estuve en separación de mi esposo. Nos separamos mi esposo y yo cuando Froylan tenía cuatro añitos y Jacqueline tenía 14, pero... ¿Te sientes culpable? Sí. Sí, pues no te sientes culpable porque todas aquellas mamás que tenemos que salir a trabajar y que tenemos que dejar a los niños en la escuela o que tenemos que dejar a los niños encargados o que tenemos que dejar a los niños en una guardería, que debemos de pensar así. Ok, si yo me quedo con mis hijos, si me quedo a cargo, ¿y entonces qué les voy a dar de comer si no tengo apoyo? Exactamente, Rocío. Hay que razonar, hay que razonar. Y yo le decía a Jacqueline que lo cuidara, que no saliera y ella se aprovechaba de la ocasión y cuando menos sentí me habló su orientador y me dijo, Jacqueline no está en clase, claro que sí, maestra, porque yo la llevé, ¿cómo es posible que no se encuentre ahí? Es que no está. Es que no me dejaba salir para nada, era cuando no me dejaba salir. Y ya cuando menos sentí, yo le dije, Jacqueline está arreglando, no, mamá, ya no, sí estoy maestrando, pero nada. Entonces ya fue cuando yo me fui al doctor y le hice una prueba y ya estaba embarazada junto con su papá, yo todavía le hablé por teléfono, dije, si por ella tengo que hablarle, tengo que hacerlo. Le hablé a su papá y la llevamos al doctor. Fue así como que una salida fácil porque mi mamá para todo me quería pegar, que si no hacía tarea, que si no hacía qué hacer para todo, agarraba un palo, una tabla de este tamaño así y me pegaba. Entonces desde ahí fue cuando yo agarré y cuando encuentro yo a este hombre, pues fue así como que mi amor, mi vida, mi todo y fue cuando yo busqué mi salida fácil. No, Jacqueline, no busques excusas porque a ti se te dio todo el apoyo, se te dio todo. Fueron golpes, no, Jacqueline, toda la atención, todo el apoyo, lo mejor que se pudo, todo se te dio a ti. Y mira, él que ha carecido es el mejor niño, yo de eso me arrepiento. Yo las he dejado hablar porque es necesario que hable. Ha carecido, Froilán. Porque es necesario que expresen lo que traen ahí adentro atrapado. Esto lo podrían solucionar tomándose una taza de café tranquilamente y a lo mejor sí diciéndose las cosas que se tienen que decir, pero de forma pacífica. ¿Por qué dice que Froilán ha padecido? Ha carecido, ¿por qué? Porque cuando yo me iba a trabajar yo lo dejaba solo, no estaba ni papá ni mamá con él y con Jacqueline sí. ¿Cómo? Porque yo me tenía que ir a trabajar. Yo trabajaba cuatro horas en la tarde. ¿Pero quién cuidaba a Froilán? Jacqueline, pero era cuando aprovechó para hacer sus cosas de andar con ese maleante vicioso que nada más la embarazó a los 14 años y toda la vida le dio mala vida. A ver, fíjense nada más, un gran ejemplo, de verdad, gracias a quien sea que esté moviendo estos hilos por demostrarme que verdaderamente lo que he aprendido a lo largo de tantos años es cierto. La vida es individual, fíjense nada más, paridos por la misma madre, ¿qué tan distintas conciencias tienen los dos? Y diferentes edades, o sea, 19 años, ¿cuántos tienes? Se llevan 10 años de diferencia, pareciera realmente que él tiene, yo creo que como 20 o 30 años más que tú y con toda la experiencia del mundo y ni siquiera se ha casado. ¿Tienes cuando menos novia, muchacho, o no? ¿Sí? Sí. Pues debe ser y orgullosísima además. Ahora, hiciste un chorro de preguntas y se las hiciste a tu hermana, que si cree tener derechos, que si cree que hizo bien, que si quiere... ¿Quieres que te las conteste? Pues sí, sí me gustaría que me las conteste. No quiero verlos, quiero tener a mis hijos, ¿no? Porque realmente, yo ahorita es lo que les digo, y ellas mismas lo veían, Rocío. ¿Realmente has cambiado? En el tiempo que yo me drogué, estaba demasiado delgada, y ellos te lo pueden decir, ahorita ve, o sea, me estoy presentando, ahorita tenía yo un cuerpo de una niña de 10 años, o sea, completamente delgada, Rocío. Pero ¿cómo quieres que se confíe ya en ti si siempre has prometido y nunca cumples? Tienen un año que no me ven, y precisamente a lo mejor por eso lo he hecho, ¿no? Un momentito, pongan la prueba. Obviamente no podemos permitir, ni nos vamos a arriesgar, David y Katia, de que el encuentro sea, primero, sin su permiso, sin su consentimiento, porque son las autoridades de la casa, ¿cierto? Y son las personas responsables, y son adultos los dos. Una, dos, ojo, nada por encima de los derechos de un menor, si los menores, si tus hijos, aún siendo tus hijos, no quieren verte, con la pena, Jacqueline, pero al menos yo sí tengo que respetarlos. Y tendrás que acudir a no sé qué instancia, pero David, yo creo que es lo correcto, o estoy equivocado. Totalmente, Rocío, creo que hay situaciones muy delicadas, muy complejas, me preocupa, creo que es uno de los temas, casos, que más me ha conmovido las veces que he estado aquí. Está fuerte, ¿no? Totalmente, y lo digo con todo el respeto del mundo, primero por los menores, por el auditorio que nos ve, y que creo que también, posiblemente y tristemente, haya casos allá afuera que sean muy similares. Sí. Hay muchos menores que padecen este tipo de situaciones, hay muchos padres que siguen estando en el reclusorio, o madres que siguen estando como internas en algún penal de nuestro país. Pero creo que también es importante ver el lado bueno de la moneda, en este caso tener una abuela y un tío. Un tío, así, Dios mío. Que ha jugado un papel importantísimo y que sin darse cuenta moralmente han encontrado un papel y un lugar jurídicamente consecuencia de sus actos, que también les da el derecho para poder promover ante un juez familiar, no solamente con el riesgo de que Jacqueline pueda perder la patria potestad, luego de haber estado recluida, haber sido internada en un centro de rehabilitación. El también promover la guardia y custodia de los menores es importantísimo y es latente, ya sea por su hermano o en este caso por Julieta. Ok. Porque existe el riesgo de que Jacqueline pueda recaer en cualquier tipo de adicción, en la comisión de algún delito, y que evidentemente a futuro, y espero equivocarme, no se pueda repetir esta situación en los menores. Yo espero que no. Tengo entendido que ya uno de los menores ha tenido por ahí situaciones de violencia, de agresión, de lesiones. De hecho, los dos. Sí. Tanto Misael como Yamilet, ¿no? También. Han padecido bastantes cosas feas. Así es. Y por otro lado, el prevenir que no exista una situación en la comisión de un delito, o por omisión, desafortunadamente, con malas amistades en cuanto a sus hijos. Porque entonces se podría repetir una historia de la cual tenemos un ejemplo aquí que estamos intentando rescatar y desde luego cambiar su historia, ¿no? Y no queremos repetir, para eso estamos aquí. Yo, Rocío, pido verlos, o sea, pido hablar con ellos. Yo entiendo que si ellos no quieren verme es decisión de ellos, ¿no? Yo aquí entiendo que no es decisión ni de mi mamá, ni decisión de mi hermano, ¿no? Ni decisión de nadie, nada más es decisión de ellos. Sabes que tenemos que respetarlos. Sí, yo lo entiendo. Yo sé de esa manera. Y la bebé, igual no vengo tampoco a llevármela y a quitársela de sus brazos porque sé que no. Sé que no me queda lo mejor como tal, ¿no? Simplemente quiero una convivencia con ellos. Ajá. Quiero, no sé, ¿no? Las veces que me he acercado a mi casa y así, mi mamá, mi hermano están muy enojados conmigo. O sea, yo lo entiendo, Rocío. Yo lo entiendo porque igual no fui una monedita de oro, ¿no? Yo entiendo que fallé, yo entiendo que sí, ¿no? A lo mejor por seguir a aquel hombre, mira, dejé todo. Y ahorita, ¿cómo estoy, Rocío? Hoy me doy cuenta, hoy veo las cosas diferentes. Hoy, como te estoy diciendo, o sea, ellos me están viendo. Cuando ellos me dejaron anteriormente, yo estaba delgada, yo estaba en la calle, Rocío, porque tuve que vivir en la calle. Sí, estoy, empecé a trabajar apenas porque estoy, bueno, me desemplearon y ahorita empecé en un trabajo en la misma casa donde estoy viviendo de hacer, este, playeras y embolsar playeras. Y las playeras que yo llegué a vender, eso ya es por mi cuenta, ¿no? A lo mejor no se gana mucho. No, 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 a ver. No les estoy ofreciendo mucho, ¿no? No te estoy preguntando cuánto ganas. Yo lo que quiero es saber, y que el público entienda, y que nuestro abogado entienda, y que nuestro psicólogo entienda, y que todos, incluyendo a Froilán y a tu mamá, entiendan que verdaderamente estás comprometida contigo misma. Verdaderamente estás consciente de que la has regado. Sí, yo lo entiendo. Y yo estoy de parte de la evolución, ¿correcto? Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos equivocado, señores. Y quien esté libre de toda culpa, que aviente la primera piedra. Entonces, no estamos aquí para juzgar a nadie. Estamos en verdad para sumar, para ayudarnos, para evolucionar, para aprender, inclusive cómo salir de ese tipo de situaciones. Ese es el objetivo de este formato. Este es el objetivo de este programa. No, ay, no, voy a ir a contar mis... No, 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 señores. O sea, no es el mórbolo que impera en este espacio. Es la conciencia, es la ayuda, es la voluntad, es la solución. Es el amor, aunque suene cursi y ridículo. No, debemos en verdad de apelar y de ir ahí y darnos la oportunidad de abrazarnos de nuevo, Julieta. Claro. Ahora. Pero ella no me entiende y yo como le digo a ella, te dejo a la niña, tiene tres añitos. Si en una de esas, como dijo el abogado, le gana otra vez y vuelve a recaer el vicio, mi niña corre peligro, es un angelito. Julieta, ¿confías en mí? Claro. ¿Te doy confianza? Sí. ¿Sí? ¿Froilán? ¿Sí? Ok. Si yo les pidiera de favor, como madre además que soy y como ser humano que soy, que le dieran una oportunidad a Jacqueline de acercarse a la pequeña, no de llevársela, ojo, de acercarse. Porque las visitas pueden ser inclusive dentro de casa, cuando no estén los mayorcitos, si es que los mayorcitos todavía no están listos para verla, y ustedes estar monitoreando, silentes, sin opinar, nada más, ojito, ¿no? Ahí está la mamá con la nena y poco a poco, visitas periódicas, a lo mejor el primer día una hora, dos horitas, tres horitas, hasta que llegue un momento en que puedan salir, no sé, a un parque acompañada de ustedes, y ustedes estar viendo si realmente ha cambiado. Nadie mejor que ustedes que la conocen sabrá si realmente ha cambiado o no ha cambiado. ¿Podría ser posible? Sí. Sí, ahorita ya se ve el cambio. Ay, bendito Dios, ahora. Ya se ve el cambio. Ay, gracias a Dios, ahora. Te voy a pedir un favor. Ya conseguimos algo. Sí, gracias. Puede ser posible, pero lo siguiente no va a ser posible. Que tú puedas ver a tus hijos de frente en este foro, no va a ser posible. Por favor, en verdad que no me paro, no nada, aquí me quedo. A ver, Jacqueline, no los voy a... Jacqueline, voy a la pausa, regresando te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer, y esto por respeto a tus hijos, a ti, y al público en casa, y a este tipo de programas. ¿Te parece? ¿Quieres el bienestar de tus hijos? Sí. Ya conseguimos algo para tu nena. Gracias. Ahora, vamos por tus niños, pero vamos a hacerlo de forma inteligente. ¿Sí? Ok. ¿Confías? Sí. Regreso, no se vayan. No se vayan.